¡Suscríbete al canal! Los hombres como él se aprovechan de las chicas y luego las dejan tiradas. Sí, pero que te quiten lo bailado. ¿Y las apariencias? El señor Hoover-Page trabajará aquí por la mañana y tiene que quedarse a dormir. ¿Conmigo, señora? Sí, señor Nobs. ¿Con usted? Engañan. Dios santo. Es una mujer. No me delate. ¿Cómo se llama? Albert. Su nombre es real. ¿Albert? No tiene que ser una persona diferente a la que es. Ha sobrevivido todos estos años. Ha trabajado duro y ha ahorrado dinero. Lo tiene escondido debajo del colchón, ¿verdad, señor Nobs? Había pensado en comprar una pequeña tienda. Podría ver una mujer despachando. No pensará en casarse. ¿Quién es la afortunada? ¿Le apetecería dar un paseo? Me está invitando a salir con usted. Claro, ¿por qué no? Huele a dinero. ¿Le gustaría entrar? De acuerdo. ¿Por qué no va disfrazado? Soy camarero. Y yo médico. Ambos vamos disfrazados de nosotros mismos. Es un bicho raro. Por lo menos tiene modales. Pero sus modales no te llevarán hasta América, ¿verdad? Nuestra tienda tendría un gran éxito. Y nuestra boda sería maravillosa. ¿Qué hombre le pediría a una chica matrimonio sin haberle dado ni siquiera un beso? Tengo que contarte algo. Él no la llevará a América. La dejará aquí. Yo cuidaré de usted. ¿Por qué no me dices a mí lo que le has dicho a ella? Por favor. Es el hombre más extraño que he conocido jamás. Sleep now, la, 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 la. Gracias por ver el video.